Los ingenieros nos dicen que sí, bueno, a ver... ¡Gracias! ¡Hola! Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo del Hospital Churruca en este nuevo formato de Actualizándonos en la Innovación, auspiciado por EduPoen. Bueno, hoy tenemos un Ateneo muy interesante, el tema es glaucoma uveítico, y dos disertantes. El disertante invitado, ustedes lo conocen, es el doctor Ariel Schlein. Para hacer un pequeño resumen, podemos decir, él es jefe de sección uveítico del Servicio de Ophthalmología del Hospital Austral, es subjefe de la sección uveítico del Servicio de Ophthalmología del Hospital de Clínicas, doctor en medicina por la UBA, miembro de la Asociación Americana de Uveítico, es editor y revisor de capítulos de libros, y de varias, muchas revistas científicas. Es un honor tenerlo hoy con nosotros. Gracias. Y el segundo disertante es la médica de planta del Hospital Churruca, miembro de la sección glaucoma, la doctora Florencia Alboncini. Bienvenida también. Para empezar, le vamos a dejar la palabra, te dejo a vos la palabra, Ariel. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos entonces a iniciar esta charla, porque en realidad esto quedó más avanzado, vamos a ir desde el inicio. Entonces, vamos a hablar entonces sobre lo que sería glaucoma y uveítis, pero fundamentalmente en realidad es más hipertensión ocular y uveítis. Hay que recordar que esta complicación es sumamente frecuente en el manejo de la uveítis y es uno de nuestros principales dolores de cabeza, porque además se relaciona muy cercanamente con una de nuestras principales opciones para tratamiento, como son los corticoides. Y vamos a ver que justamente es tan frecuente que no solamente es frecuente al inicio, donde vemos, por ejemplo, este es un estudio retrospectivo de cohortes muy grande, realizado a partir de los cinco centros más importantes de los Estados Unidos, donde uno puede ver que ya en lo que sería el baseline, los valores de hipertensión ocular, es decir, valores por encima de los 21 milímetros de mercurio, ocurría hacia cerca del 15% de los pacientes desde entrada y a partir de allí el crecimiento de la prevalencia de la hipertensión ocular fue mayor en la medida que transcurría el tiempo y fíjense que prácticamente a los 10 años más de la mitad de los pacientes habían experimentado hipertensión ocular, aunque sea en un valor mayor a 21 milímetros de mercurio. Vemos entonces que esta incidencia persiste a lo largo de los años y entonces nos podemos dar cuenta también de que hay ciertos factores como la edad, el tiempo del diagnóstico y el uso de corticoides que influyen en la presencia de hipertensión ocular y vamos a ver entonces que también hay ciertas etiologías donde vamos a encontrar la presencia de hipertensión ocular con mayor frecuencia. ¿En dónde? Fundamentalmente aquellas que impactan en el segmento anterior, uveitis anteriores y panuveitis, pero ¿cuáles? En especial las que se presentan con inflamaciones persistentes, las crónicas, como la sarcoidosis, como la uveitis anterior crónica asociada a la crisiopatía juvenil, como la enfermedad DBC, como el síndrome de Bocco-Yanayirada. Sin embargo, también, por supuesto, tenemos las uveitis hipertensivas que también frecuentemente, bueno, algunas de ellas por definición, como el Post-Nurge-Lossman, presentan hipertensión ocular, pero otras de ellas lo hacen con mucha frecuencia como la toxoplasmosis y la uveitis anterior hepética donde la manifestación también es significativa. Hay que distinguir que la hipertensión ocular en la uveitis puede ser una característica de la uveitis, es lo que llamamos habitualmente la uveitis hipertensiva. Esto por definición es aquella uveitis que se presenta al inicio con hipertensión ocular y que nos está hablando fundamentalmente de la presencia de inflamación a nivel del trabeculado uvial, de la presencia de una trabeculitis. Y, en cambio, también tenemos que diferenciar como contrapartida justamente a aquellas hipertensiones secundarias a la uveitis, es decir, aquellas que son una complicación de la uveitis, ya sea por el tratamiento o por alteraciones estructurales que genera el cuadro inflamatorio. Es muy importante responder cuál es el mecanismo de la hipertensión. ¿Por qué? Porque, más allá de que una uveitis hipertensiva nos hace pensar, por ejemplo, más en una enfermedad infecciosa, también saber que una uveitis hipertensiva es tal nos dice que si nosotros damos tratamiento antiinflamatorio vamos a bajar la presión porque al ser la trabeculitis se da la resistencia a la salida de líquido y la presión baja. Entonces, es importante definir el mecanismo porque tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden estar relacionados con el desarrollo de hipertensión ocular en la uveitis? Tenemos que distinguir mecanismos pretraveculares y mecanismos traveculares. Dentro de los pretraveculares tenemos, por un lado, aquellos que se dan por sierra angular en forma aguda. Por ejemplo, los que se desarrollan secundarios a una seclusión pupilar, sabemos que las sinequias posteriores son la complicación más común de una uveitis anterior y que cuando esto afecta los 360 grados del borde pupilar, el humor acoso se comienza a acumular en la cámara posterior. Tenemos entonces un iris bombé que crece en volumen a expensas de la salida inicialmente del líquido en la cámara anterior y finalmente tenemos una posición del iris sobre el cero capenular y esto tapa el traveculado y tenemos una elevación de la presión ocular. Y la otra razón por la cual podemos tener un glaucoma agudo por sierra angular es el desplazamiento anterior del cuerpo ciliar, que lo podemos encontrar en patologías como el síndrome de Bocco-Genegrada en su etapa aguda. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en una escleritis posterior. Las escleritis posterior pueden hacer una rotación anterior del cuerpo ciliar y genera entonces este desplazamiento que lleva a un sierra angular. La otra cosa, otro mecanismo pretravecular, entonces los otros mecanismos pretraveculares tienen que ver ya con fenómenos más crónicos. Glaucoma crónico por sierra angular, donde ahí influye la generación de sinequias periféricas anteriores, ya sea primarias o secundarias, y el desarrollo de neovascularización del segmento anterior, con finalmente la contracción de esa proliferación fibrovascular que termina cerrando el ángulo y por lo tanto generando elevaciones de la presión. La seclusión pupilar, como hemos nombrado, acá podemos ver característicamente el desarrollo de un iris bombé, donde podemos ver perfectamente el perfil del iris iluminado con la iluminación por hendidura, que nos muestra justamente la acumulación del líquido en la cámara posterior. La rotación anterior de los cuerpos ciliares, bueno, justo lo que hemos nombrado previamente, lo que vamos a ver en todo caso en este caso es justamente una cámara anterior poco profunda, porque ahí tenemos un adelantamiento del trácter medio cristalineal, y por lo tanto vamos a tener entonces digamos un aplanamiento de la cámara. Y vamos a ver entonces un ejemplo acá de una fusión uvial, donde encontramos una cámara anterior poco profunda inicialmente, y de hecho fíjense cómo la retina está acá retrolental, uno puede ver la retina retrolental, y teníamos además un desprendimiento coroido en 360 grados, y cómo al ir reduciéndose el líquido vemos cómo la cámara se profundiza y entonces se retoma una anatomía normal. Las sinequias anteriores periféricas primarias en general se suelen originar de algún nódulo de la raíz del iris o acumulación de células inflamatorias del trabeculado, que generan finalmente adherencias de la raíz del iris al seno camenular. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de nódulos de Berlín en una paciente con una sarcoidosis con compromiso del segmento anterior y sinequias periféricas anteriores primarias vistas entonces en la conioscopía. Lo que puede suceder también es que las sinequias periféricas anteriores sean secundarias, y las secundarias, ¿a qué secundarias? A una seclusión pupilar, donde vamos a ver entonces que en vez de tener adherencias puntuales vamos a tener adherencias continuas, como sucede, o también pueden ser secundarias a una reparación anterior del cuerpo silencio. El glaucoma neovascular puede surgir de dos maneras, sea producto de la isquemia que se produzca y el estímulo angiogénico en el segmento anterior, o también producto de la inflamación persistente. Las dos noxas son causa del desarrollo de angiogénesis. Y así vamos a ver, por ejemplo, que en el síndrome de Fuchs tenemos, por ejemplo, pérdida de red capilar a nivel del segmento anterior, y esto puede llevar al desarrollo de la neovascularización del segmento anterior. Y tenemos procesos inflamatorios crónicos, como los que suceden en el síndrome de Bocchus-Naguerada, en la sarcoidosis, la oftalmía simpática, en la enfermedad de Besset, donde puede haber desarrollo de la neovascularización del segmento anterior. Pero además, y en el caso de la enfermedad de Besset, se agrega el componente isquémico, como así también sucede en la enfermedad de Iles, en las vasculitis sistémicas en general, sobre todo por el compromiso arterial oclusivo, y dentro de las cuales destaca la granotosis con poliangeritis. Todas ellas, por un estímulo angiogénico de origen isquémico, terminan desarrollando neovascularización del segmento anterior. Luego tenemos los mecanismos trabeculares. Tenemos, por un lado, dentro de los mecanismos trabeculares, la trabeculitis, vamos a tener un ángulo abierto, y en realidad lo que vamos a tener es, en este caso, una inflamación del trabeculado que lleva a la hipertensión ocular, y que, como dijimos, es parte de la manifestación clínica de esa oveitis. Luego tenemos también que producto del proceso inflamatorio puede haber una fibrosis del trabeculado, una esclerosis del trabeculado, y esto se da mucho en las inflamaciones crónicas del segmento anterior. Luego tenemos que además, también esto lo podemos ver, o sea, el mecanismo trabecular lo podemos ver por el glaucoma cortisónico. Sabemos que los corticoides ocasionan cambios en el trabeculado que llevan al desarrollo de hipertensión ocular con frecuencia, y, por el otro lado, también puede suceder producto del material de debris, ya sea proteínas, células inflamatorias que llevan a la obstrucción del trabeculado. Aquí tenemos algunos ejemplos de oveitis hipertensiva. Un ejemplo claro es la toxoplasma suizo ocular, donde prácticamente un tercio de los pacientes desarrolla hipertensión ocular debido a la trabeculitis. Como tenemos un ejemplo, el otro gran ejemplo son las oveitis anteriores herpéticas, que también producto de la trabeculitis llevan al desarrollo de hipertensión ocular, aquí tenemos las características propias con la atrofia sectorial del iris, la presencia de compromiso corneal, y además la inflamación granulomatosa. Otros ejemplos, acá en este caso el compromiso posterior por herpes en una necrosis retinal aguda, también cuando compromete, de hecho compromete el segmento anterior con frecuencia por menos rebasamiento, también puede haber hipertensión ocular, la sífilis puede también desarrollar también hipertensión ocular, como vemos en este ejemplo, en un paciente que había tenido una pápula iridiana que se ve en el secundarismo sifilítico y del cual queda un pequeño nodrito en la raíz del iris, este paciente se manifestó en su momento con hipertensión ocular. El síndrome de Posner-Schlossmann que habitualmente tiene pocos signos inflamatorios, pero en la medida que va cediendo empezamos a ver algunas pocas células y algunos pocos precipitados, medianos o inclusive de algún aspecto granulatoso como podemos ver. El síndrome de Fuchs tiene múltiples mecanismos por los cuales puede generar hipertensión ocular, hemos descrito en una de las diapos previas el desarrollo de neoscolarización, pero la trabeculitis también puede ser un mecanismo por el cual el Fuchs pueda desarrollar hipertensión ocular. Aunque el mecanismo por el cual el Fuchs desarrolla hipertensión ocular con más frecuencia es este, que es el de la esclerosis del trabeculado. Esa es la forma en que el Fuchs habitualmente desarrolla con más frecuencia hipertensión ocular. Pero no solo esta oveitis crónica, también otras oveitis que comprometen en forma persistente el segmento anterior pueden generar esclerosis del trabeculado como nombramos acá la oveitis anterior crónica asociativa psicopática juvenil, la oveitis anterior herpética en el tiempo puede hacerlo, el síndrome de Bocchner-Gerada y lo mismo también la sarcoidosis aunque también hay descripción de por ejemplo fibrosis del canal de Schlem producto de la inflamación de la sarcoidosis y que puede dar cuadros de hipertensión recalcitrante. Aquí les muestro algún ejemplo sobre esto es de una paciente que tenía ya controlado su proceso inflamatorio y tenía un glaucoma refractado de tratamiento médico con lo cual se desarrolla se realiza trabeculectomía con mitomicina en ambos ojos en el periodo de convalescencia en el momento en que ella ya estaba inactiva y vemos acá perfectamente en la pieza de la trabeculectomía la presencia de fibrosis a nivel del trabeculado que esto es característico justamente del fenómeno de esclerosis. Glaucoma cortisónico es nuestro gran dolor de cabeza en el tratamiento de nuestros pacientes porque muchas veces nos plantea dilemas terapéuticos y es sumamente frecuente podemos ver aquí el grado de prevalencia que supera hasta el tercio de los pacientes hay múltiples mecanismos por los cuales se supone que el corticoide eleva la presión la generación de los filamentos intermedios como la miocilina los cambios en la rigidez del trabeculado los cambios en la producción de los muculos polisacarios a nivel del trabeculado los cambios en el colágeno y vemos también que cualquier vía de administración puede ser capaz de elevar la presión pero por supuesto aquellas que tienen llegada con mayor cantidad de corticoide con mayor concentración y con mayor persistencia obviamente generan digamos una proporción de casos mayor de hipertensión ocular como vemos por ejemplo con la triuncinoma intravitrea donde tenemos valores muchísimo más elevados que los que ocurren por ejemplo con la la inyección subtenuniana de corticoides y a su vez el reticer genera mucho más proporción de casos de hipertensión ocular que es lo que puede ser una intravitrea producto de que genera concentraciones altas de corticoides y prolongadas en el tiempo el reticer consagra un dispositivo no biodegradable no se consigue aquí en Argentina pero es un ejemplo claro de cómo los corticoides en alta dosis y que liberan esa cantidad por un periodo de tiempo largo como lo hace el reticer que supera alrededor de los 30 meses tenemos también una proporción alta de pacientes que desarrollan hipertensión ocular por último tenemos dentro de los mecanismos la obstrucción del trabeculado que se produce por proteínas y células y existe digamos hay un estudio hecho por tonografía que muestra una correlación entre la ruptura de la barrera hematocular y la resistencia del trabeculado entonces claramente cuanto mayor proteínas pasan mucho más es la resistencia a la salida del líquido del ojo y la otra cuestión también es que hay uveitis donde claramente se produce una gran liberación de proteínas como la uveitis inducida por el cristalino la fago antigénica y que también su mecanismo está básicamente causado por la obstrucción del trabeculado por las proteínas y los macrófagos que además fagocitan estas proteínas aquí vamos a poner algunos ejemplos para tratar de ordenarnos sobre cómo podríamos hacer el manejo digamos de lo que sería la distinción de los mecanismos patogénicos del desarrollo de la hipertensión ocular y al mismo tiempo entonces la asociación sobre cuál sería el manejo médico en el caso de la hipertensión ocular indudablemente es muy importante hacer una agonioscopía hay que entender si estamos frente a un ángulo abierto o un ángulo cerrado y si estamos frente a un ángulo abierto tenemos que fijarnos esto es una uveitis que comenzó recientemente y tenemos hipertensión ocular a lo mejor estamos frente a una uveitis hipertensiva y si estamos frente a una uveitis hipertensiva ¿qué vamos a hacer? le vamos a dar corticoides y si le vamos a dar corticoides y mejora la presión entonces estaremos frente a un mecanismo de trabeculitis y en ese caso lo que tenemos que hacer es monitorear el tratamiento correspondiente ahora si nosotros tenemos una uveitis que tiene hipertensión y que a pesar del tratamiento con corticoides tópicos tenemos hipertensión ocular significa que el mecanismo no es una trabeculitis hay que investigar otros mecanismos con el ángulo abierto y acá entonces se impone necesariamente el tratamiento médico y eventualmente si eso no nos alcanza entonces recurrir al tratamiento tópico ahora también un segundito acá podemos tener digamos una uveitis crónica si tenemos una uveitis crónica y está en tratamiento con corticoides ¿qué es lo que vamos a hacer? acá es muy importante saber si estamos frente a una uveitis secundaria corticoides o una uveitis o una hipertensión ocular secundaria corticoides y en este caso lo que tenemos que hacer es bajar los corticoides y entonces acá se van a plantear cuatro situaciones una es que lo ideal inflamación y presión controlada a pesar de que bajemos los corticoides con lo cual no hacemos más nada estamos tranquilos ahora puede suceder que tengamos una inflamación activa y la presión controlada eso significa que la hipertensión ocular era secundaria corticoides pero no estamos controlando bien la inflamación con lo cual acá vamos a tener que agregar el tratamiento inmunosupresor para prescindir lo más posible de los corticoides y de esta manera sostener la presión controlada reduciendo la necesidad del uso de corticoides después puede suceder en cambio que tengamos una inflamación activa y además sigamos teniendo hipertensión ocular la peor de las situaciones esto puede suceder por un lado porque los corticoides no son el mecanismo por el cual la hipertensión ocular está sucediendo y al mismo tiempo sabemos que la cantidad de corticoides que le estamos dando al paciente es digamos acá necesitamos controlar la inflamación desde otro punto de vista porque los corticoides no los podemos sostener en el tiempo entonces en este caso necesitamos usar tratamiento inmunosupresor y por supuesto tratamiento médico para glaucoma para bajar la presión en este caso también puede suceder por ejemplo que tengamos al bajar los corticoides una inflamación controlada y que tengamos en este caso a pesar de todo hipertensión ocular con lo cual por un lado sabemos que la inflamación está controlada pero que la hipertensión ocular no está relacionada con el corticoide y en este caso requeriremos tratamiento médico para la hipertensión ocular y si esto no nos alcanza entonces recurriremos a métodos más intervención y el caso después de si tuviéramos un glaucoma de ángulo cerrado que es lo que vamos a buscar por lo menos si tenemos una cámara anterior poco profunda en realidad lo más probable es que se trate de algún mecanismo inflamatorio que produzca una rotación anterior de los cuerpos ciliares y en este caso lo que vamos a ver si esto es así es que se va a profundizar y que la presión va a ceder pero puede suceder que tengamos sinéquias anteriores periféricas secundarias y en este caso por más que se normalice la cámara anterior es posible que el paciente aún persista con hipertensión ocular y necesitemos tratamiento médico para glaucoma la otra es que tengamos un iris bombé y si tenemos un iris bombé entonces la opción es hacer una irectomía no cualquier irectomía lo que hay que hacer en los pacientes con uveitis es una irectomía quirúrgica se necesita al menos entre 300 y 350 micras de diámetro para una irectomía para ser realmente persistente en cuanto al éxito en la suveitis sobre todo según lo que se han estudiado en modelos matemáticos teniendo en cuenta la viscosidad del humor acuoso en estos pacientes y puede suceder en cambio que también estos pacientes igualmente desarrollen sinequias periféricas anteriores secundarias y que entonces a pesar de la irectomía persistan con hipertensión ocular y a lo mejor necesitan tratamiento médico para el humor la otra cuestión también que puede suceder es que ya el paciente tenga sinequias periféricas anteriores ya sea primaria o secundaria y entonces ahí vamos a requerir tratamiento para bajar la presión y si esto finalmente no nos alcanza recurrir al tratamiento quirúrgico y acá tengo algunos ejemplos que podemos tratar de discutir sobre mecanismos y entonces potenciales conductas por ejemplo tenemos una niña de 11 años con una diabetes anterior crónica asociada a artritis y opáticas juveniles que está tratada con metotrexato y ciclosporina desde el punto de vista del sistema tiene una inflamación controlada la presión está en 35 en el ojo izquierdo y cuando hacemos la agonioscopía se observa un ángulo abierto sin sinequias periféricas anteriores ¿qué nos implicaría esto? que digamos fíjense tenemos un cuadro que la inflamación está en control no tenemos corticoides en este momento en uso y la paciente tiene hipertensión ocular sin sinequias periféricas anteriores y tiene un ángulo abierto entonces ¿cuáles son las posibles causas de hipertensión ocular? y acá tendríamos que pensar por ejemplo en que tenemos que pensar en una esclerosis de trabeculado por ejemplo en un glaucoma de ángulo abierto sin sinequias periféricas anteriores sin corticoides en este momento nos haría pensar en eso entonces a partir de allí necesitaríamos fundamentalmente algún tratamiento médico y si esto no se alcanza recurrir a la cirugía que después en todo caso yo sé que esto va a hablar doctor y no me voy a meter lo vamos a charlar después y después por ejemplo una mujer de 32 años con un síndrome de Bocosnaguerado en estadio crónico recurrente está usando prednisona 30 miligramos por día prednisona acetato tópico al 1% en ambos ojos sin actividad inflamatoria en ambos ojos pero en este caso podemos atribuérsela al uso del corticoide y acá entonces tenemos presiones extremadamente elevadas tenemos además cínicas periféricas anteriores secundarias en 270 grados en ambos ojos o sea que acá hay posibilidad de varios mecanismos al mismo tiempo ¿qué mecanismos podrían tener? y los corticoides podrían estar influyendo pero además las cínicas periféricas anteriores en tanta cantidad del trabeculado posiblemente también por un lado tendríamos que bajar los corticoides para ver hasta dónde influye sobre la presión y tendríamos que considerar además en esta paciente mayor cantidad de inmunosupresión si la inflamación se dispara y eventualmente dar bueno y además por supuesto el tratamiento antipertensivo correspondiente por último tenemos este caso un varón de 21 años con toxoplasmosis en el ojo izquierdo una retinitis activa parafobial células tres cruces precipitados cráticos medianos una presión de 39 en el ojo afectado con un agonio con un ángulo abierto cuál es el origen de esa hipertensión ocular y acá deberíamos pensar en que en una trabeculitis tenemos un paciente que se presenta con inflamación activa del segmento anterior de reciente comienzo y esto nos obliga a pensar entonces en este canismo con lo cual si nosotros tratamos la inflamación la presión en este caso va a ceder por supuesto en este paciente con el tratamiento por supuesto específico adecuado más el tratamiento corticoide bueno solo algunos ejemplos espero que esté adecuadamente claro no sé si preguntas Ariel excelente tu clase impecable como siempre muy importante lo que destacaste al principio la gran prevalencia que tiene la hipertensión ocular en las uveitis y cómo aumenta con la evolución del paciente y muy bien ese explicado con los algoritmos ese difícil juego entre tratar y no hacer más daño si a vos te parece vamos a hacer las preguntas al final perfecto perfecto dale me llegaron preguntas así que ahora en un rato las hacemos la autora Florencia Alfonsín nos va a dar una clase sobre un caso de glaucoma uveítico desde la mirada de glaucoma gracias Florencia cuando quieras bien estaba funcionando bien ahora se trabó claramente tranquila eso perfecto yo voy a empezar con un caso clínico que se recibió en el hospital que fue un paciente masculino de 59 años de edad derivado de un centro privado de ojos para realización de una iridotomía periférica el paciente como antecedente tenía hipertensión y uveitis previas tenía una huesa visual de 10 décimas sin corrección se lo evalúa en la biomicroscopía el ojo derecho no tenía ninguna particularidad y en el ojo izquierdo le ven un tindal de dos cruces una inyección conjuntival vulvar precipitados retrográticos finos no pigmentados sin equas posteriores iridoleticulares eran de hora 7 3 y 11 y un parche de atrofia en el iris de hora 1 a hora 3 con una presión de 16 y 19 se le realiza una agonioscopía en la cual se ve que estaba un ángulo abierto en 4 cuadrantes y un fondo de ojo que si bien el ojo izquierdo es bastante difícil la realización por las sinequias no se vio ninguna particularidad con este paciente lo que se decide es por el momento posponer la iridotomía periférica ya que no parecía urgente y se le empezó a dar el tratamiento antiinflamatorio se le hizo tratamiento con corticoides cada 2 horas se le dio juego pupilar a ver si podían revertir las sinequias un tratamiento hipotensor si bien la presión no era muy alta se le dio un tratamiento hipotensor aciclovir ya que es la principal causa de uvitis anteriores y se le pidió un laboratorio completo con hepatograma serologías entre ellas para sífilis el laboratorio no arrojó ningún dato positivo el paciente este en los sucesivos controles lo que se empezó a ver es que el tindal y la reacción en cámara anterior iba disminuyendo pero a su vez la presión iba aumentando con el tratamiento de corticoides si bien si bien se disminuía al ver que la reacción de la cámara anterior esto lo estaba siguiendo conjuntamente digamos el grupo de residencia con el servicio de uvitis si bien se disminuía el tratamiento con corticoides también la presión se mantenía alta bueno se empezó a dar tratamiento médico de glaucoma se le agregó brimonidina al ver que con esto siempre obviamente se trató de evitar lo que es protaglandinas y se le dio tratamiento con acetazolamida bioral y a pesar de eso la presión siempre se estaba rondando entre los 30 y los 40 por lo cual nos preguntamos bien cuál era el mecanismo y lo importante a resolver en este paciente ahí es cuando se decide directamente a pesar del tiempo que había pasado y todo como la presión no regulaba la cirugía con una colocación de válvula de AMED que es la que siempre colocamos en el hospital la cirugía bueno fue hecha sin complicaciones la hizo la doctora Cintia Moranchel que yo fui ayudante y en el control posoperatorio de este paciente lo que vimos es que tenía una presión de 10 con una leve hipotalamia y se ven bien las inequias que tenía este paciente la reacción en cámara anterior la esperable a una posterior en la cirugía lo que sí con la sucesión de los días la presión bajó un poquito se vio un desprendimiento coroido que se trató de manera médica y resolvió perfectamente al mes cuando ya no tenía ningún tipo de reacción en cámara anterior ni nada el paciente estaba con 26 de presión lo cual se sospechó que podía llegar a ser la fase hipertensiva de la válvula que como sabemos se da entre la semana de colocación de la válvula hasta 6 meses y muchas veces tiene que ver un poco con un quiste de teno alrededor de la válvula entonces el tratamiento con corticoides si bien se trató de mantener bajo no se lo suspendió y se le agregó medicación tópica de timolol dorsalamida bueno con el sucesivo control de lo que indica una cirugía de glaucoma que la veíamos más o menos todos los días por miles de meses la presión fue bajando y fue disminuyendo los corticoides a medida que se pudo la presión de este paciente nunca fue la que todos los glaucomatólogos que veíamos siempre se mantuvo alrededor de 20 con medicación tópica pero bueno no tuvo ninguna recurrencia más de la uveitis de este paciente al año consulta nuevamente si bien lo venimos controlando un día vino por guardia y ahí después que lo termino viendo yo con visión borrosa del ojo izquierdo que claramente tenía cuatro décimas y lo que vemos que tenía una catarata córtico nuclear dos cruces su capsular posterior dos cruces probablemente debida al tratamiento con corticoides y a su vez que el tubo de la válvula estaba un poco en contacto con el cristalino y generaba alguna fricción que probablemente también ayudó con la catarata el fondo de ojos estaba todo bien se le hizo un oceo temacular y estaba todo bien así que la causa claramente era debida a la catarata obviamente este es un paciente en el cual yo me encariñé después de tanto tiempo un paciente bastante joven a lo cual a mí me ha dado un poco de miedo de hacerse una cirugía sabiendo la inflamación que podía llegar a generar pero bueno decidimos operarlo y obviamente yo hablé con la gente de uveitis y le hicimos un tratamiento previo preventivo digamos de inflamación a lo cual le dimos 24 horas antes bueno puse una marca pero corticoide del tizona también bioral y le dimos a ciclovir por las dudas también 48 horas previa y hasta después de una semana de la cirugía lamentablemente no tengo video quirúrgico de esto pero bueno se le hizo un stretching al paciente se le pudo sacar la catarata sin complicaciones y por suerte nada salió todo todo bien el paciente actualmente presenta una agudeza visual con corrección de 10 décimas si bien la pupila quedó un poco discórica queda funcional el tubo tuvo un mayor lugar al sacar el cristalino y sigue manejando presiones alrededor de 20 con dorsolamida timolol de medicación se operó en enero de este año así que justo los controles fueron medios caóticos pero se pudo controlar acá lo que vemos es la OCT de este paciente que tiene un leve defecto localizado a nivel de temporal superior y temporal inferior pero no tiene grandes cambios en estos dos años de seguimiento en la OCT y el campo visual que el ojo derecho nunca tuvo ningún compromiso y el ojo izquierdo tiene una leve disminución de la sensibilidad probablemente producto de que el campo visual se hizo sin corrección entonces hablando un poquito de glaucoma uveítico si bien el doctor habló lo que es muy importante saber es que la inflamación intraocular puede generar aumento de la presión pero esto puede ser una uveítis como dijo bien asociada a hipertensión o un glaucoma de tipo uveítico que ahí ya tendríamos daños del nervio óptico o del campo visual las estadísticas claramente más o menos las uveítis las uveítis causan el 19,3 con presión de la aumento de la presión intraocular y generalmente el 12% son uveítis agudas que con el tratamiento antiinflamatorio resuelven y el aumento de presión en las uveítis crónicas es del 26% en la población pediátrica de un 5 a un 13% presentan glaucomas uveíticos que son de muy mal pronóstico generalmente los mecanismos que bueno ya no los voy a repetir porque el doctor los explicó perfecto pero bueno hay que ver si es justamente un impedimento al acceso a la malla trabecular o una resistencia en la malla trabecular que eso lo que tenemos que hacer sí o sí es obviamente hacer una agonioscopía para diferenciar de qué tipo de glaucoma estamos hablando un glaucoma uveítico puede ser tanto de ángulo abierto o de ángulo cerrado o mixto bueno o algo muy frecuente son las sinequias que fue justamente por lo que consultó este paciente que pueden ser anteriores o posteriores y cuando acá vemos en la imagen a la derecha cuando son 360 grados las sinequias posteriores es cuando puede llegar a haber riesgo de bloqueo pupilar bueno el tratamiento que es lo que es más controvertido de todo la primera línea obviamente siempre va a ser el tratamiento de la inflamación y ver si con eso la presión regula luego individualizar según la etiología y el mecanismo desencadenante de la presión y si no contra la inflamación bueno ahí hay que ver si se disminuye la presión o no y con tratamiento hipotensor o cirugía con respecto al tratamiento médico siempre la primera línea son los supresores del humor acuoso como los beta bloqueantes y los inhibidores de la neidraza carbónica los alfadrenérgicos suelen evitarse más que nada por el enrojecimiento que causan en un ojo que ya está inflamado los análogos de las pratarlandinas son controvertidos si bien no están contraindicados en pacientes que tienen una uveitis controlada pero se tratan de evitar en estos casos y los mióticos justamente por el tema de las sinequias están contraindicados el tratamiento con láser las iriotomías periféricas en el caso de hacerlas hay que hacer múltiples y amplias idealmente con shock láser que es mucho menos inflamatorio y en el caso de no poder realizarse o como dijo el doctor en los iris en tomate es ideal hacer una una iriotomía de manera quirúrgica y hay que evitar en estos pacientes hacer trabeculoplastias tanto selectivas como no selectivas por la inflamación que genera el tratamiento quirúrgico de elección son los dispositivos de drenaje especialmente la válvula de amed es la que menos riesgo de fracaso tiene y la trabeculectomía con antimetabolitos de no poder hacerse un dispositivo de drenaje preferentemente con mitomicina C se ve que tiene mejores resultados en la subeitis o una esclerotomía profunda bueno iba a agregar algo más de esto que me olvidé no bueno listo eso muy bien Florencia clarísima tu clase doctor quisieras agregar algo alguna apreciación y después vamos a las preguntas bien si en realidad bueno básicamente yo soy más partidario en general el SAC es como una situación más de usar solamente transitoriamente porque en realidad la posibilidad de generar digamos una iriotomía persistentemente funcional en un paciente con uveitis es complejo sobre todo si está activo es preferible sí o sí usar iriotomía quirúrgica la verdad es que es lo ideal en los pacientes que tengan un fenómeno de seclusión pupilar directamente ir a la quirúrgica y sería discutible el tema de lo que es inflamación o sea que es más inflamatorio por los fenómenos de disrupción que generan ese sería por ahí mi punto de discordancia por decirlo así pero sí por lo demás con respecto a las medicaciones antes había por ahí más reparos en el uso de los prostanoides y las prostamidas pero la verdad es que hoy en día la verdad es que sobre todo para aquellos pacientes que tienen inflamación controlada son una opción cuando no nos alcanza con lo que tradicionalmente usamos que son el uso de timolol y dorsolamida la brimonidina se puede usar sin problemas en general hay casos reportados de hecho nosotros publicamos en su momento algún caso de uveitis granomatosa por brimonidina pero en general siempre da un preaviso y un preaviso largo porque en general producen una conjuntivitis persistente varios meses antes de hacer la uveitis anterior entonces en general esos son casos que a lo mejor no son los ideales para sostener un tratamiento con brimonidina pero si no en general es una droga bastante noble para usar en los pacientes con uveitis también así que en términos generales tal vez lo que jamás usaría sería la pilocarpina como bien dijiste Flor así que en eso perfecto y la otra cuestión que planteaste que me pareció interesante del caso justamente este de 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 la uveitis hipertensiva en este caso de una uveitis herpética es siempre el dilema terapéutico que hay entre tratar por un lado la trabeculitis con los corticoides tópicos que son necesarios para poder controlar por un lado la presión en un paciente con una trabeculitis y al mismo tiempo ser causa justamente de hipertensión ocular en aquellos pacientes que además son respondedores y entonces justamente muchas veces lo único que nos queda en ese tipo de pacientes es recurrir finalmente a una válvula que en realidad es la forma verdaderamente de solucionar los problemas en un paciente con hipertensión ocular que además tiene así que no está bueno muchas veces plantea dudas y está bueno mostrarlo bueno nada más perfecto Ariel perdón a Flor te doy la palabra no no lo que yo iba a agregar que al final lo dije es que a veces en el afán de que el paciente no tenga ni una célula dando vueltas y uno da vueltas y cree que en realidad el problema es la inflamación y por más que el problema sea la inflamación a ese paciente hay que solucionar el tema de la presión ocular lo antes posible en estos casos es jerárquico es así en muchos casos cuando tenemos este dilema la hipertensión es lo primero que uno tiene que tener siempre en la cabeza porque es lo que genera un daño irreversible así que en eso concuerdo hay que prestarle mucho más atención en estos pacientes al tema de la hipertensión ocular perfecto Ariel me llegaron unas preguntas para vos ok vamos por la primera si el uso de inmunosupresores en los pacientes con uveitis te dio resultados mejores con respecto al glaucoma posterior que puedan desarrollar estos pacientes bueno hay una cuestión básica y es que en un paciente que tiene una uveitis persistente una uveitis crónica usar corticoides implica necesariamente una cantidad de efectos iniciales enormes dentro de los que incluye la hipertensión ocular además de desarrollo de cataratas y por supuesto si usamos sistémicos descalcificación de los huesos alteración de los glúcidos hipertensión arterial etcétera etcétera usar medicación inmunosupresora es fundamental en los pacientes con uveitis hipertensiva para reducir todos estos riesgos y darle una mejor calidad de vida al paciente uno por ahí a veces tiene miedo con el tema le tiene más miedo a la inmunosupresión que a los corticoides y debería ser al revés porque los corticoides son más dañinos que lo que es la medicación inmunosupresora con adecuado control es verdad le tenemos miedo es verdad otra pregunta si consideras que las lesiones glaucomatosas bueno esto ya es una repetición tiene que ver más con el tratamiento que corticoide versus la evolución del paciente si consideras que las lesiones glaucomatosas tienen que ver más con el tratamiento corticoide que con la evolución del paciente y es es que en realidad tenés un mix en realidad como vimos hay múltiples mecanismos que pueden afectar a una persona y entonces múltiples causas por las cuales podemos tener este daño glaucomatoso así que sin lugar a dudas el corticoide es suante frecuente dentro de ellas pero como vimos producto de las alteraciones estructurales que generan la inflamación también las la esclerosis extraveculada o las cínicas periféricas anteriores primarias secundarias etcétera terminan generando también daño glaucomatoso es difícil definir cuál podríamos decir sería el mecanismo que más lo produce pero todos ellos en sí mismos en la medida en que actúan en conjunto terminan generando este daño persistente y progresivo perfecto y bueno y esto de alguna forma vos tenés mucha experiencia y lo tratás de todo punto de vista pero preguntan si considerás la evaluación conjunta al inicio de la uveitis con un glaucomatólogo yo en aquellos casos donde veo que hay necesidad de hacer un manejo o más allá de lo habitual yo trato a los pacientes en conjunto con un especialista en glaucoma perfecto o sea en eso creo que es fundamental digamos siempre tiene o sea cada uno desde su visión tiene cosas para aportar y en general creo creo en el trabajo multidisciplinario más que más que de uno solo es la manera de trabajar mejor y la verdad es que cuando tengo algún paciente que digamos requiere más allá de un manejo simple la hipertensión ocular requiere digamos un estadio más allá yo siempre sumo un especialista en glaucoma en el manejo de mis pacientes perfecto bueno gracias Ariel Flor me llegaron unas preguntas para vos si consideras la colocación más precoz de una válvula si mejora los resultados yo creo que justamente en el caso de este paciente lo podemos ver o sea es un paciente que no tiene un daño importante del nervio óptico y del campo visual y como decíamos Ariel no importa la causa no importa cuánta inflamación obviamente siempre lo ideal es que el ojo esté lo más tranquilo posible a la hora de la cirugía porque la cirugía en sí le va a provocar una inflamación pero tampoco podemos esperar meses y meses a que el ojo esté tranquilo si no resuelve hay que hay que operarlo se hace un tiempo el tratamiento corticoideo lo que indique obviamente en conjunto con los subutólogos pero la idea siempre es operarlo lo antes posible antes de que tenga el daño porque si no ya estamos llegando tarde quizás es un paciente que ni siquiera hubiese tenido un glaucoma sino solamente una hipertensión y le estamos provocando nosotros por esperar más tiempo a la cirugía perfecto quería aclarar algo Laura de esto respondiendo a la pregunta coincido plenamente con Flor trabajamos con ella hace años así que coincidimos pero ella sabe que yo tengo siempre como que le agrego a esto sabiendo que digamos el destino final es la válvula en muchos casos utilizamos la trabeculectomía como como un peldaño previo porque hay muchos pacientes que el cuadro se tranquiliza y andan muy bien por muchos muchos años simplemente habiendo hecho una trabe hasta que después vuelve a tener una uveitis y bueno puede hacer que ahí uno actúe tempranamente con la válvula conociendo la historia previa yo lo que quiero con esto no es decir que no hay que poner una válvula sino que no hay que dejar de tener en cuenta que existen pasos previos a veces que si no son una solución absolutamente definitiva son por un tiempo también tengamos en cuenta que las válvulas no son eternas las válvulas se extrusan se infectan se mueven se corren producen cataratas es decir no les voy a recordar ahora todo esto pero a lo que voy es que no siempre válvula la respuesta de Flor fue entera pero yo quiero siempre recordar esto tenemos el caso el martes se opera una nena en el servicio tiene un ojito con un glaucoma terminal tiene 10 años está con tindal ahora desapareció después de mucho tratamiento pero las presiones son incoercibles y vos decís bueno vamos a ponerle tempranamente una válvula yo sin embargo creo que ahí el problema es la trabeculitis vamos a hacer una trabeculectomía con trabeculotomía porque tiene muchos muchísimos restos mesodérmicos es decir en realidad esto parte de un congénito pero es como el huevo y la gallina a veces la coma o veintis o cuál es el orden así que bueno quería destacar eso disculpa perfecto bueno brillante Ariel como siempre muchísimas gracias Flor aprovecho a saludarlos muchas gracias Ariel por venir al invitado saludamos primero y saludo a las chicas las damas Flor y Laura nos estamos viendo entonces en 15 días en otro Ateneo estamos planeando un Ateneo muy entretenido va a llegar el flyer próximamente así que espero que todos nos sigan saludos para todos saludos muchas gracias ya estamos un Ateneo un Ateneo un Ateneo un Ateneo un Ateneo un Ateneo